El gobierno nacional y FEDEGAN llegaron a un acuerdo para la compra de tierras. Mañana el presidente Gustavo Petro y el presidente de FEDEGAN firmarán los compromisos. John López, buenas noches. Cuéntenos en qué consiste el acuerdo y desde cuándo será implementado. Hola Daniela, pues este fue un acuerdo catalogado como histórico por el presidente Gustavo Petro. Y consiste en lo siguiente, FEDEGAN le venderá 3 millones de hectáreas de tierras fértiles al gobierno nacional. De esta manera el gobierno puede comenzar a cumplir con uno de los puntos pactados dentro del acuerdo de paz firmado en La Habana. Además que con esta noticia que se da a conocer hoy, pues se comenzaría la tercera fase de la reforma agraria. Según la ministra de Agricultura, hoy mismo comenzaron las negociaciones y la compra de estos terrenos. Mañana firmarán el acuerdo. Un acuerdo histórico. Hemos llegado a un acuerdo total, aquí con la, nada menos que con FEDEGAN. Y este es un acto histórico. Empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria. Según la ministra de Agricultura, hoy comenzó la compra de 3 millones de hectáreas a FEDEGAN. Hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de FEDEGAN. Mañana firmamos a las 9 de la mañana. El presidente de FEDEGAN dice que es una oportunidad para el desarrollo del campo colombiano. En menos de un mes hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural. Y al mismo tiempo la posibilidad es que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria. La ministra López afirmó que el acuerdo significa un paso para la paz total.